...arriesgó su vida para salvar a dos mascotas que se habían quedado atrapadas por el fuego. No lo pensó dos veces y de inmediato subió al techo a una casa contigua y haciendo uso de una escalera llegó hasta el tercer piso de este inmueble que ardía en llamas para salvar a un perrito que estaba cerca de morir calcinado. Pero Martín Reyes, hincha acérrimo de la selección, volvió a subir para salvar a otra mascota. Esta vez el rescate no iba a ser tan fácil. Este héroe sin capa por poco cae cuando trató de rescatar a otro perro que aullaba y trataba de lanzarse al vacío. Este acto de valentía fue aplaudido por los vecinos de la urbanización Vista Alegre del distrito trojillano de Víctor Larco. Sin embargo, a pesar de ver el esfuerzo que hizo, Martín Reyes no pudo rescatar a otros dos cachorros que lastimosamente murieron en este incendio, registrado en un almacén de madera y parqueo. Este vecino no solo ayudó a rescatar a los dos perros, sino también apoyó a los bomberos jalando las mangueras. Una vez más la falta de agua en la zona y la gran cantidad de material inflamable hizo que todo esfuerzo pareciera poco. Luego de cinco horas de arduo trabajo, los bomberos pudieron controlar este siniestro, el cual habría iniciado por un cortocircuito. ¡Gracias!